bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos celebrando con todas y todos ustedes las predicciones cumplidas expresadas por google youtube la bendecida google la bendecida youtube el bendecido buscador bing el bendecido buscador yandex de alguna manera esto es un tributo a estas redes sociales y a estos buscadores que cada día con su apoyo tecnológico nos permiten transmitir las predicciones que realizamos básicamente amigas amigos vamos a hacerle un recuento de lo que un resumen se podría decir de lo que fueron las predicciones cumplidas que realizamos para todas y todos ustedes con muchísimo respeto tratando siempre de cumplir a tiempo con los horarios de los partidos inclusive muchas veces 23 días antes ok y bueno para que ustedes tuvieran la información algunas veces hablando de los goles aproximados otras veces simplemente en los casos de vídeos puros de astrología y tarón ya hablando de lo que es quien es ganador o quien es perdedor ok y básicamente este es un tributo a se podría y lo quiero decir así públicamente que lo sepa el mundo el mundo entero un tributo a todos aquellos buscadores navegadores redes sociales como youtube que gracias a sus sistemas de inteligencia artificial que les permiten entre comillas discernir discernir qué resultados merecen ser expresados como número uno es decir qué vídeos o qué contenidos deben de estar entre los números uno de los resultados de búsqueda por eso yo hoy gracias a todas estas redes sociales y buscadores que nos permiten nos permitieron transmitir estas predicciones que fueron un momento predicciones y que al día de hoy son predicciones cumplidas quiero hacerle un tributo a todos estos buscadores pero también un tributo a todas y todos ustedes que durante este año nos acompañaron especialmente aquellos suscriptores que le dieron like a los vídeos aquellos suscriptores que se expresaron en la cajita de comentarios verdad este es un tributo para todas y todos ustedes ok por qué porque especialmente aquellos suscriptores recuerdo un suscriptor me decía cuando estábamos en la copa libertadores cuando está aquella situación que estábamos realizando los vídeos de river boca llegó un suscriptor y me dijo mira enrique ya tienes que empezar a prepararte para el mundial de clubes eso fue algo verdaderamente motivante para mí amigas amigos pero también cuando realizamos la predicción final de la copa fifa 2018 en donde dijimos el ganador dijimos que francia le ganaría croacia lo cual fue un éxito contundente también ese vídeo recuerdo una suscriptora que en un momento dijo cuando en uno de los comentarios cuando estábamos en plena época en pleno momento de river boca allá en el vídeo que yo grabé porque estaba vinculado al juego de la bombonera ella expresó que ella seguía el canal de astrología y tarot diamante porque habíamos yo enrique por intermediación de los cielos y el tarot habíamos acertado la copa mundial fifa 2018 amigas amigos lo que van a ver en pantalla es un tributo para todas y todos ustedes que nos acompañaron durante este año básicamente abarcaremos desde diversos buscadores google bing yahoo yandex prácticamente yandex el gran el grandioso bendecido sea yandex el grandioso buscador de rusia que también con sus sistemas de inteligencia artificial han dado a conocer estos vídeos para que con tiempo con anticipación con antelación todas y todos puedan tener una idea de lo que va a ocurrir en los juegos bueno vamos a comenzar aquí tenemos en pantalla cuando ustedes escriben en el buscador google predicciones cumplidas mundial 2018 hay más de 132 mil resultados en el planeta tierra pero nosotros gracias a ustedes y a google somos los dos primeros resultados de búsqueda como ven en pantalla el primer vídeo amigas amigos de más de 8 minutos más de 8.42 hace referencia a las predicciones cumplidas 2018 la fifa que fueron publicadas el 2 de julio el 2 de julio del 2018 y google la reseñó también tenemos como segundo resultado de búsqueda las predicciones cumplidas mundial de clubes 2018 astrologítero diamante señaladas por youtube hace ya 4 días vamos a ver que día es hoy estamos a diciembre si esto es 23 estamos cerca estamos en plenas fiestas decembrinas plenas navidades prácticamente bien bien google el buscador más importante del planeta tierra así lo reseñó en su momento continuamos continuamos amigas amigos la segunda la segunda también fue reseñada por google cuando ustedes escriben en su buscador predicciones cumplidas copas libertadores en sus dos primeros resultados de búsqueda de entre 43.600 resultados aquí está aparecemos contundentemente dimos para mantenerlos informados a todas y todos ustedes llegamos inclusive a dar los resultados de goles al terminar el partido y por supuesto reseñamos cada final de partido una vez que se ha cumplido la predicción de los cielos reseñamos también que fue una predicción cumplida el primer video fue señalado por youtube expresado por youtube el 9 de diciembre 2018 2018 se denomina resultado goles river 3 boca 1 dice predicciones cumplidas ok esa fue libertadores ok esa predicción la dimos dimos a ganador a river ok predicción cumplida señalada por youtube tenemos por aquí también resultados goles river 3 boca 1 predicciones cumplidas ok aquí está reseñado por google y por youtube o sea encuentran desde google los videos que están resaltados por youtube seguimos dándoles lo mejor a todas y todos ustedes seguimos con google aquí están reseñadas las predicciones cumplidas del mundial de clubes 2018 de entre más de 69 mil resultados también nos ubicamos en cuanto a relevancia considerada por el buscador más importante del planeta tierra también estamos ubicados de número uno ahora bien esto es algo verdaderamente relevante que el día de hoy al investigar hemos logrado destacar cuando ustedes decidan escribir en la barra de búsqueda de youtube la red social más importante de videos del planeta tierra es la plataforma tecnológica que agrupa mayor cantidades de televisoras en el planeta tierra ya hoy en día youtube permite inclusive subir videos de más de 10 horas imagínense ustedes algo verdaderamente asombroso una tecnología fascinante una tecnología bendecida que posee youtube aquí lo tenemos pues si alguien quiere saber las predicciones cumplidas para el mundial fifa 2018 lo escribe así en la barra de búsqueda youtube como primer resultado de búsqueda aparece este video predicciones cumplidas mundial de clubes 2018 astrología y tarot segundo video predicciones cumplidas mundial fifa 2018 dimos un mensaje para la humanidad dimos un verdadero mensaje de luz aquí tenemos otras predicciones cumplidas del mundial fifa 2018 pero amigas amigos aquí hay algo importante bing que es un buscador realmente relevante predicciones cumplidas mundial fifa 2018 aquí está aquí se ve evidentemente la barra de búsqueda de bing que también bing lo señaló como importante entre sus primeros resultados de búsqueda ok si continuamos youtube al hablar de predicciones cumplidas también nos habla de las predicciones que realizamos en el mundial de clubes 2018 2018 y que youtube revela este otro video que ven en pantalla youtube revela las predicciones cumplidas del mundial fifa 2018 que se realizaron en su momento pero oído al tambor porque yahoo que es un buscador super importante del planeta tierra también decidió revelar expresar las predicciones cumplidas del mundial fifa 2018 ya hace más de cinco meses de dichos eventos por supuesto que para cada video intentamos de contribuir con todas y todos ustedes con algún mensaje de luz aquí básicamente amigas amigos ven reseñado la expresada las reseñas internacionales de las plataformas tecnológicas de televisora más importante del mundo como lo es youtube y sus tecnologías y las diversas tecnologías de buscadores del mundo como todas confluyen hacia lo que es expresar en su primero resultado de búsqueda el trabajo investigativo que en cada copa que en cada mundial realizamos para todas y todos ustedes si señor quinto aquí está aquí lo tenemos este yahoo este yahoo yahoo decidió unirse también este es el símbolo del buscador yahoo decidió unirse también a lo que era la expresión de quienes cuáles videos coincidían con las predicciones cumplidas en este caso mundial 2018 y youtube y yahoo decidió expresar un video también que tenemos en youtube entonces ya sería google youtube yahoo bing prácticamente amigas amigos los buscadores más importantes del planeta con fortaleza con capacidad íntegra muestran las imágenes de las predicciones cumplidas que elaboramos para todas y todos ustedes durante el 2018 un trabajo investigativo profundo que lo hicimos con gran amor gran entusiasmo pero esto es muy importante para todas y todos nosotros nos tiene que llenar de verdadero orgullo aquí aparece en pantalla yándex amigas amigos yándex para mí les voy a decir sinceramente alguien pudiera tener una opinión diferente y yo se la respeto pero para mí yándex es el buscador más importante de Rusia quiero dejárselos claro y dicho buscador yándex también 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 habla en este caso cuando ustedes escriben youtube revela las predicciones aparece las predicciones que realizamos para todas y todos ustedes aquí también algunas de youtube y esta particularmente fue de una donde google también revelaba las predicciones cumplidas entonces vemos amigas amigos hermanos hermanas del planeta tierra que estas predicciones cumplidas prácticamente recorrieron el mundo hasta llegar a Rusia algo que verdaderamente nos invita de ahora en adelante a trabajar con mayor ahínco con mayor ímpetu así es sencillo así es simple pues bien amigas amigos de esa manera quería prácticamente expresarles la alegría que tenemos pues por haber compartido con todas y todos ustedes esta serie de eventos tan relevante quiero cerrar con bing con bing en primera plana realmente bing realmente bing es un buscador para mí sumamente importante bing reveló las predicciones cumplidas el mundial fifa dos mil dieciocho aquí está el cuatro de julio del dos mil dieciocho y tenemos las predicciones cumplidas entre su segundo resultado de búsqueda de videos las predicciones cumplidas mundial clubes dos mil dieciocho que es algo más reciente hoy estamos a veintitrés pero ya bing el veinte de diciembre dos mil dieciocho amigas amigos lo está certificando prácticamente lo está expresando de una manera contundente esto también amigas amigos ya nos da la invitación a seguir con muchísimo respeto para todas y todos ustedes profundizando en las diferentes investigaciones que todas y todos ustedes nos invitan realmente cada día realizar investigaciones deportivas pero también investigaciones en el ámbito general de la cultura global en el planeta tierra mi mensaje final amigos amigas es el mensaje de la navidad hoy más que nunca la luz de los cielos debe unirnos aquí en la tierra para que realmente para que podamos verdaderamente sentir en nuestros corazones luz fortificante luz de vida luz de Dios que nos invite a actuar conjuntamente con la mirada compasiva de Dios pero guiados por la mano de Dios nos invite a dar en nuestras vidas lo mejor que hay en nuestros corazones recuerden amados hermanos hermanas seguiré apoyándolos desde mi grupo de facebook pensamiento dorado y pensamiento diamante muchas muchas